¿Qué pasa con los peces de globo? Hay algunas cosas que deberías saber para entender mejor a los peces de globo. La palabra pez globo proviene de... Un momento, acá son dos palabras y tampoco es que sea tan difícil la etimología, ¿no? Obviamente, pez globo es un vocablo latín que quiere decir... ¡Pago jamón! No, los peces de globo en realidad reciben su nombre porque, míralos, parecen globos. Y es que poseen la capacidad de hincharse al tomar agua o al tomar aire cuando son atacados o se asustan. Lo que hace que multipliquen su tamaño varias veces, haciendo imposible que el atacante pueda tragarlo. Pero igual se lo comen. Los peces de globo pertenecen a la familia de los tetraodóntidos. Este nombre científico hace referencia a que tienen cuatro dientotes, por eso tetraodóntidos. Los cuales utilizan para aplastar los caparazones de los pobres crustáceos y molucos. A quienes todos se lo comen, por supuesto. Por lo general se considera que los peces de globo son el tercer vertebrado más venenoso del mundo, después de la rana dorada venenosa y el pez piedra. Sí, hay un pez piedra. Y como pueden ver, es una ternurita, como todas las piedras. Ciertos órganos internos de los peces de globo, tales como el hígado y a veces la piel, son sumamente tóxicos para la mayoría de los animales que los consume. Aunque la carne de algunas especies es considerada un manjar en Japón, donde es conocido como fugu. Pero es que ahí es preparada por chefs especialmente entrenados que saben qué parte se puede comer y cuánta cantidad es segura antes de que te mueras. El químico que se encuentra en su piel es la tetrodotoxina, la cual es 100 veces más tóxica que el cianuro. Este químico es una neurotoxina, lo que significa que daña el sistema nervioso, bloqueando los canales de comunicación entre tu cerebro y tu cuerpo. Imagínate que tu cerebro no le da mensajes a tu cuerpo. No estoy hablando de mensajes por Instagram, me refiero a mensajes del sistema nervioso, son más chidos. Sin ningún mensaje de cerebro a tu cuerpo, tu piel se adormecerá, te paralizarás por completo hasta que tus pulmones y tu corazón también empiecen a fallar. Y si esos dos fallan, pues ya no podrás bailar un cumbión. El pez globo comparte dos rasgos con los camaleones. Puede cambiar de color, volviéndose más claro o más oscuro en respuesta a su entorno, y puede mover sus ojos de forma independiente, lo que significa que puede mover su ojo derecho en una dirección y su ojo izquierdo en otra de tal forma que puede estar mirando dos cosas diferentes al mismo tiempo. Ah, ¿qué tal esa? Chúpate a esa perro. Son animales que tienen una vista excelente, lo que les permite detectar rápidamente a los depredadores para que puedan huir o hincharse antes de que sea demasiado tarde. Pero, ya saben, igual se los comen muy bien. Algunos machos de peces globo construyen nidos grandes en la arena, pero eso no es lo más impresionante. Lo más impresionante es que nunca reutilizan un nido, sino que hacen uno nuevo cada vez. Estos lo hacen para impresionar a la hembra y esta pueda ir allá y decir Oye, ¿está bonita tu casa? Y de ahí apagan la luz y se cuentan chistes. Algunos piensan que los peces erizos son peces globo, pero eso no es verdad. Uno es erizo y el otro es globo, ¿no ven? ¿Cómo van a pensar eso? Bueno, en realidad se diferencian porque el pez erizo tiene grandes espinas externas, a diferencia de los peces globo que las tiene escondidas. La mayoría de los peces globo tienen poblaciones prósperas o no están lo suficientemente investigadas para proporcionar información sobre esta población. El pez globo chino, por ejemplo, que se encuentra en China, Japón y Corea, está en peligro crítico, ya que su población ha disminuido en un 99% en los últimos 40 años. Esto se debe principalmente a la sobrepesca de su carne. Por eso si vives en China, no comas pez globo, no sea basura. Solo digo, si alguien te quiere atacar, no intentes imitar al pez globo. Así solo les darás risa y más parecerás un pez payaso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!